Habitantes y líderes de la zona rural del municipio de Cartago se reunieron con entidades locales para dar a conocer las problemáticas y avances de su zona. El evento se desarrolló en el Club del Río con el director de la Oficina de Medio Ambiente. Claro que sí, efectivamente en cumplimiento a la Ley 101 del 93, estos espacios en donde nos debemos de reunir con los principales líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal de las Veredas y Corregimientos del Sector Rural, con los gremios y con las entidades que tienen que ver con el desarrollo agropecuario. En nuestro municipio aprovechamos el día de hoy para este espacio en donde se presentó un informe de las ejecuciones por parte de nuestro gobierno Es Contigo Cartago. Todo lo que hemos venido trabajando desde el periodo administrativo de este gobierno, las acciones que se han hecho a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que hemos vivido, pues se han hecho algunas ejecuciones, se les dio un informe a ellos y la idea es seguirnos reuniendo para que juntos nos articulemos y podamos sacar adelante unas metas y objetivos que tenemos trazadas en nuestro plan de desarrollo y lograr ese desarrollo económico rural de la mano de ellos, de la institucionalidad y de todos los gremios para que juntos aportemos y podamos lograrlo. En estos espacios se conocen de primera mano las necesidades de los habitantes de la zona rural. Claro que sí, precisamente para eso son estos espacios, porque nosotros a pesar de que tenemos unos funcionarios que están visitando el sector, que están prestando esa asistencia técnica, ambiental y agropecuaria en el sector rural, pues también de pronto hay temas que desconocemos y son ellos los que saben el día a día, en el día a día, en su trabajo cotidiano, las dificultades que se les presentan. Precisamente para eso es este espacio, para escucharlos y para tomar atenta nota y promover esas actividades de solución a los problemas que ellos tienen. De igual forma, pues las inquietudes que no sean de nuestra competencia, estaremos haciéndole llegar un informe a cada una de las oficinas competentes para que ellos busquen la solución a los problemas y a las dificultades que se han manifestado en este Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Ese es el objetivo, repito, de esta reunión. Con ese objetivo se hace este espacio y tratáramos de buscarle la solución a las dificultades que ellos nos presentan en el día de hoy y con las entidades competentes hacer lo mismo. Cabe señalar que este Consejo Municipal de Desarrollo Rural es el primero que se realiza de este 2021. ¡Gracias!